Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Excelente viernes, hoy 20 de marzo, miles de bendiciones, gracias por estar aquí, por sintonizar otro video y por estar siempre al pendiente de todo lo que compartimos. El día de hoy he decidido algo, siempre hay momentos y siempre hay oportunidades de retractarse un poco. La verdad que sí le había estado tomando yo mucha importancia a este tema del coronavirus. Se lo sigo tomando, pero hoy he decidido algo. Voy a seguir únicamente las normas, las recomendaciones sanitarias que las autoridades nos recomienden, pero voy a tratar de no hondar mucho en el tema, no empaparme de tanta información, de tanta noticia. Hoy he decidido hacer un lado tanta noticia que tiene parte cierta, parte no, pero la realidad es que en lo personal a mí me ha sugestionado. Incluso comencé a hacer un videolog, que ya subí un video, ya estaba preparando el segundo, ya tenía varias tomas, ya tenía varios rodajes, varias grabaciones, pero no va a salir. Creo que va a haber un cambio de tema, un giro, donde vamos a hablar los beneficios o lo positivo de esta situación, esta crisis u oportunidad que está sucediendo o que se está viviendo. Como lo compartí en una publicación que hice en Twitter, crisis es igual a oportunidad, y esta es una oportunidad excelente. Entonces no haré como si no sucediera nada, yo seguiré teniendo las precauciones, las normas en mis negocios, en mi persona, pero no me voy a clavar tanto en esta situación porque la verdad sí me ha sugestionado y ha hecho que vea yo de cierta manera el mundo a través de un cristal, el cual no es del todo cierto. La situación está, la situación se vive, pero hay que seguir nuestra vida lo más normal posible. Así que quería hacer este video para dar mi postura ante esta situación. No es que vivamos en un cuento de hadas o que no existe, pero simplemente vamos a seguir nuestra línea, haciendo caso y acatando de lado lo que se nos indique, pero no con ese fin en la mente y no llenándonos de tanta información. La realidad es que desde el lunes, domingo, ha sido un bombardeo que es inevitable que no se enrole uno en ese tema, pero hay que tener un criterio propio y desarrollar tu propio sentido común. Pues bueno, en este video también voy a hablar de la gran oportunidad que tenemos ahorita de empezar a hacer negocios diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día, desafortunada o afortunadamente, y sin saber qué va a pasar en el resto de las semanas, la gente ahorita está guardada, está saliendo menos, está desarrollando las actividades desde su hogar o lo están haciendo en la calle, pero un poquito más cuidadosamente, con más mesura, ¿verdad? Y es una buena oportunidad para empezar a enseñar a las personas a que hay actividades que se pueden desarrollar desde su hogar. Ahora sí, literalmente, trabaje desde casa, como dicen, o como decían muchos anuncios que te tocabas en los postes, en periódicos, gente intentando reclutar que decía, trabaje desde casa. Y era un mito, la gente llegaba a las reuniones y no creía, pero en realidad se puede trabajar desde casa. ¿Por qué te lo comento? Porque uno que está trabajando frente a un grupo de personas en un negocio, o en este caso en las redes sociales, que también trabajamos por aquí, yo me he dado cuenta que efectivamente ahorita en la calle la gente no está muy abierta a recibir información, la gente está algo reacia a que te le acerques, a que le des un volante, a que le ofrezcas algo. Entonces, ahorita es el mejor momento para llegar a la gente a través de las redes sociales. Entonces, en las próximas semanas, días, estaré platicando de cómo es que nosotros aquí en la compañía, o bueno, cómo yo a lo que me dedico en todas mis áreas, porque manejo muchas cosas en mi labor emprendedora, aparte de Herbalife Nutrition, cómo es que yo uso este término de trabajar desde casa, ¿verdad? Y cómo, pues literalmente muchas cosas de las que yo genero, o las que yo hago, las hago desde aquí, desde mi celular, desde la computadora, más del celular, y desde mi trinchera, hago mucha labor, y ya prácticamente ya nada más salgo a la calle a cosechar, o realmente todo por teléfono, se va viendo los frutos de lo que haces de manera inteligente. Entonces, este video lo hago muy rápido, nada más para, una, avisarles mi postura referente a todo lo que está pasando, por si ven que ya no subo así como que muchas cosas, digo, somos humanos, tenemos derecho de prórroga, y he decidido esto, se seguirán hablando de temas importantes, pero hasta ahorita esta es mi postura. Y segunda, síganme, porque estaremos hablando muy constantemente sobre tips, ideas, herramientas, del cómo superar esta situación de que no puedes salir, de que te limitas un poco, de que no hay trabajo, de que te quedaste sin trabajo, de que cerró el restaurante donde trabajabas, el casino. Hay muchas maneras de hacer negocio y hacer dinero. Así que síguenos, sígueme, y pues estaremos compartiendo cosas novedosas. Yo siempre le digo a la gente, yo sigo a más personas, yo no soy la gran cosa, ni soy wow, pero sigo a personas que tienen resultados. Entonces, cuando me siento un poco perdido, sigo a personas que tienen más resultados que yo. Afortunadamente, todos también manejan redes sociales, suben sus historias, sus estados, y veo qué es lo que están haciendo ellos, y en base a lo que ellos hacen, yo también digo, bueno, eso yo también lo puedo emular. Cuando me siento perdido, voy a ver qué es lo que están haciendo, qué están emprendiendo, dónde andan, qué hicieron, dentro de todo lo que se está moviendo ahorita, ellos también tienen que guardar cierta cordura, pero siguen trabajando, y los veo y digo, wow, vamos bien, entonces yo te invito a que me sigas, a que sigas también a otros mentores, que esta temporada no sea una temporada de fracasos, ni de tristeza, que sea una temporada de oportunidades. Así que te saluda tu amigo Julio Carvajal, Dios te bendiga, quería hacer este video, y pues bueno, el otro video ya no lo estaremos subiendo, pero vamos a subir los lados positivos de esta oportunidad que está sucediendo, Dios te bendiga, mucho éxito, gracias, y no te dejes de suscribir, y de ver el video sugerido que te voy a poner por acá. Bendiciones.